Muy buenas a todos. Hoy os quería mostrar el tipo de escobilla que lleva los Tazia y algunos de los Renault antiguos imagino, no sé los modernos. El sistema que lleva es distinto al de otros coches, por ejemplo tiene un C4 y esta pues le valía porque normalmente tienen aquí como una especie de U así curvada, entonces encajarlo y listo. El sistema de Tazia es completamente el contrario. Simplemente deberemos insertar en la ranura hacia abajo hasta que haga el click. Para soltarlo pues sería lo contrario. Para soltarlo aquí una pestañita se tira un poco hacia atrás porque aquí hay una, no sé si se apreciará, una especie de pinchito aquí dentro, entonces se tiraría hacia atrás. Y hacia arriba saldría completamente. Como decía, el tipo Citroën y eso, llevan aquí una curvatura y sale hacia abajo. Es la diferencia. Por eso este lo he comprado, que pone que son compatibles. Me he encontrado 3€ en el líder, pero no son compatibles. Los que traigan este sistema, pues son para el otro. Así que ya sabéis, mirad bien el tipo que lleva, que tiene que llevar este sistema y no vale el que trae la curvatura en Mu. Pues nada, muchas gracias. Hasta otra.